Cuadran bien a License, eh. Rompan fila porque arrancan, es nivelada. Mixed Double Major, brinca en la pompa, un cuerpo contra Princesa del Mara, que corre en el segundo lugar, a medio está avanzando Elástica y van rompiendo el chudá. Mixed Double Major, está despegando cuerpo y medio, adentro está avanzando Princesa del Mara, Elástica corre con License, más también avanzando la rescatada, en el fondo va quedando Paliba, vamos marcando los primeros cuatrocientos, veinticinco flas, Mixed Double Major, mantiene el comando, un cuerpo, en el segundo, Princesa del Mara, Elástica, de cuarta License, en el medio la rescatada, más también avanzando por el medio, Paliba con la yegua, Lady Nairobi, restan ya, setecientos metros de camino, la pompa la va cabeceando Princesa del Mara, segunda Elástica, Mixed Double Major, de cuarta corre, License, vamos quebrando el porte de los seiscientos, 54, la punta la mantiene Princesa del Mara, está despegando cuerpo y medio contra Elástica, License corriendo en el tercer puesto, en el cuarto lugar, avanzando en la empalizada, Mixed Double Major, afuera corriendo Paliba, en plena recta que está dividendo, Princesa del Mara, mantiene el comando por tres y medio, en el segundo lugar, está embalando License contra Elástica, afuera corre Paliba, en los últimos doscientos metros finales, uno diecisiete cuatro, Princesa del Mara, mantiene el comando, usted tiene que hacer un mandaíte, usted vaya y venga, porque la pupila del Camaraman veinticinco, con el aprendido Estrella, Benjamín Delgado, mantiene seis, siete largo, ¡canda Princesa del Mara! Segunda Elástica, License, después Paliba, adentro Lady Nairobi, la rescatada y cierra el portón, Mixed Double Major en el último lugar. ¡Gracias!